Tenemos tormentas como en cualquier ciudad, pero de esta magnitud realmente no tiene precedentes. En los años que estoy en esta institución nunca nos hemos encontrado con una situación así. En el momento que nos llaman y que acudimos a venir al pedido de auxilio de esta gente, que bueno, no se sabía en su primer momento si había gente sin vida, empezar a trabajar sobre las casas destruidas debajo de las chapas, bueno, creo que si tenemos que ponerle un calificativo creo que es un milagro, nada más que daños materiales. Otra vez Río Tercero ha afectado muy duramente y en este caso por un fenómeno natural. Estábamos dentro del supermercado aquí del barrio con los dueños, un matrimonio y yo. Y no nos animamos a salir porque la lluvia era torrencial. Luego vino esa piedra, como comenté, es más, el dueño del supermercado salió a levantar las pizarras de su negocio y le golpeó una piedra en la frente. Así que asustados nos quedamos adentro todos y de repente vino un viento sur fuertísimo que preocupaba, pero bueno, acá estábamos acostumbrados a los vientos sur. Pero se encontró con un viento norte que también venía a velocidad e hicieron como un trompo en la boca calle y subió hacia arriba eso. Casas, árboles y servicios destruidos en los barrios Parque Montegrande y Montegrande. Uno de los vecinos más afectados en el último de los barrios fue Mario Lena, el dueño de una tapizaría. Me llevó realmente todo, o sea, lo que tenía mi taller, mi casa, el auto que lo había guardado justo en ese momento, me cayó todo arriba. No a lo mejor a causa del tornado, sino del techo, de una voladura de un techo de un vecino que pasó por arriba de otras casas y cayó justo arriba de la propiedad mía. Todas estas chapas que estamos viendo. Todo lo que se ve, las chapas que ven, no son las mías, sino son las chapas del vecino. Y bueno, y al golpear en la pared la rompió y sopló el viento y me levantó todo y lo tiró. ¿Usted tenía trabajo aquí? Sí, sí, sí. Así que por el momento ha perdido su fuente de trabajo y su casa. Mi fuente de trabajo, mi casa, mi todo. Algunas personas en Río Tercero piensan que en estas circunstancias el miedo también se alimenta por el recuerdo de las explosiones. Cuando llegamos a la noche, que yo llegué tipo nueve y media, nueve y cuarto de la noche, que ya ha sido una hora que había pasado, fue recordar las explosiones en aquel momento. Fue exactamente lo mismo. Y yo siendo chico, me acuerdo y tengo esa imagen y fue el mismo desastre. Cable por todos lados, chapas por todos lados, gente alterada. Todo fue más o menos la misma sensación de encontrar todo destrozo. ¿Cuántas personas debieron refugiarse o cuántos están evacuados o refugiados en algún lugar? En realidad, nosotros hicimos una evacuación de siete personas. Había muchísimos más, ¿no? Por supuesto, había mucha gente que no quiso salir de sus hogares por una cuestión de seguridad. Ustedes, como ven, faltaban sus perímetros de tapiales. ¿Cuánto duró este fenómeno meteorológico? Esto no duró más de diez minutos. ¿Se puede calificar como un tornado, efectivamente, lo que sucedió? Yo diría que sí. Es un tornado porque hoy en el relevamiento que se hizo con gente del municipio, se habla y se estima entre 50 casas que fueron realmente destruidas. Y bueno, creo que las imágenes lo pueden decir, que más que una cola de un tornado, no existe otra cosa.